Muchas gracias, señor presidente. Fue propicio el día del padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, para que decenas de dominicanos junto a oficiales electos, empresarios, políticos, dirigentes comunitarios, comunicadores y el consulado dominicano de Nueva York junto al alcalde de Newark, Nueva Jersey, entre otros, realizaran en el local precisamente de la alcaldía de dicha ciudad la juramentación del gran desfile dominicano del condado de Exxon. Así fue, muy emotivo acto, una gran emoción, juntos, todos como una sola familia y a ritmo de merengue. Estoy feliz y contento por saber que le voy a servir a mi comunidad, proseguir con lo que realmente yo siempre hago, bregar por mi comunidad, en todo lo que mi comunidad me necesite, voy a estar a su disposición siempre, y de la misma forma, seguir haciendo mi trabajo comunitario, tanto en este país como en mi República Dominicana. Que nos mantengamos unidos, nos respetemos siempre. Unirse y defender lo que es la dominicanidad. Nosotros, en nombre del consul Elío Jaque, pues nosotros también estamos dándole el apoyo. Yo entiendo que es una buena elección y nosotros vamos a estar dándole apoyo. Siendo que sea una elección democrática, que sea una elección de interés y de beneficio para los dominicanos, pues nosotros vamos a estar ahí. Los dominicanos pusieron de manifiesto, una vez más, el poder de convocatoria para que todos se integren juntos, iniciar los trabajos para que el gran desfile y festival de EXCEC, siga siendo uno de los eventos más importantes realizados por dominicanos en el exterior. Orgullosa, principalmente del trabajo que hizo un equipo de expresidentes y de fundadores. Es un honor grandísimo haber trabajado junto con estas personas. Yo estoy muy orgullosa de ello. Y estoy preparada para, si Dios quiere, echar este desfile hacia adelante. Pero todos juntos, unidos. Estamos muy bien. Gracias a Dios, el trabajo que hicimos dio los resultados que esperábamos. Toda nuestra confianza está puesta en esta nueva directiva, porque ellos tienen la experiencia, tienen la disposición y tienen los medios para hacer un buen trabajo. La realidad es que el desfile festival de EXCEC es una plataforma creada para integrar la actividad empresarial, empresarial, comunitaria, gubernamental y educativa entre la República Dominicana y Estados Unidos, con el objetivo de que sirvan como herramientas que contribuyan al desarrollo de la cultura entre ambas naciones. Será una realidad el próximo mes de septiembre. Y esta juramentación de nuevos directivos, luego de un trabajo de elecciones, se encargará de que la cultura dominicana siga muy en alto, no solo en Newark, Nueva Jersey, sino por todos los Estados Unidos. Aracelis Carvajal, América al Día.